¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper feliz porque hoy os traigo un nuevo vídeo después de dos semanas sin vídeo. Sí chicos, es que ya os estaba echándome de menos, así que he decidido grabar un vídeo, así que no os preocupéis que estamos de vuelta. Y bueno, como ya habréis leído el título supongo, vamos a estar haciendo un vídeo diferente, que no estamos en Vlogsburg como habréis visto, que estamos en MepCity porque he decidido que vamos a estar viendo mis casas antiguas del 2017-2018. Bueno, que no sé cómo voy a llamar este título, tal vez se va a llamar Viendo Casas de MepCity Antiguas desde hace dos años que no las veo. Así que bueno, pues ya lo habréis entendido. Vamos a estar viendo mis casas que yo tengo aquí en MepCity del 2017, o sea, no hace más de dos años. Así que bueno, yo he decidido hacer este vídeo porque hace como un año que no entraba a MepCity y pues no sé por qué me dio la casualidad de entrar. Y me puse a pensar, oye, pues como tengo muchas casas aquí, porque no solo tengo esta, tengo muchas más que he visto, yo todavía no las he visto, así que he decidido verlas con vosotros, reaccionar como eran mis casas antes, hace dos años aquí en MepCity. Así que vamos a comenzar. Bueno, ahora tengo esta que es la que tengo, la última que hice supongo. Y pues yo diría que es la mejor porque estas casas las he hecho hace más de dos años y pues no os esperéis algo muy profesional como ahora las de Bloxburg, que yo creo que son mejores. Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con esta de aquí, que es la casa de jengibre. No sé por qué es una casa de jengibre si no estamos en Navidad, pero qué importa. Así que entremos chicos, vamos a reaccionar. Bueno, nos encontramos con una celda, una puerta de celda, un poco extraño, pero bueno. Y bueno, hola, buenas, gracias. Aquí tenemos, yo no me acordaba de esto, tenemos una casa con una fiesta. Bueno, esto es una fiesta, no sé por qué he hecho esto en una casa, la verdad, pero si me hacía fiestas, pero bueno, cosas extrañas de la vida. Bueno, por aquí hay un comedor, no me disgusta el comedor. ¿Por qué me he hecho bebé? Bueno, no me disgusta, aunque bueno, no sé, está bien, eso está bien. Lo que no me convence es la fiesta, pero bueno, ignoremosla. La cocina. Esta cocina yo la cambiaría por completo, eh. Es que, no sé, voy a estar criticando un poco mis casas antiguas, pero es que, no sé, perdón. Bueno, no está tan mal, por aquí tiene sus cosas, que de hecho me acuerdo de hacer un vídeo de, si vais a los últimos vídeos de mi canal, hay un vídeo que se llama Amueblando la cocina de mi casa en Mepcity. Os lo juro que es esta misma cocina, ir a verlo, porque ya veréis, días de hace dos o tres años. Bueno, pues eso. Vamos a continuar viendo, porque hay bastantes casas más. Este salón. ¿Por qué hay sofás de colores? Un poco extraño. La mesa azul, muy bien. Esto, verde. Esta es la textura del césped de Bloxford. Ok. Un poco extraño, pero bueno. Uy, ¿cuántos trofeos tengo ahí? Es que yo era viciada al Mepcity. Os lo juro que es que hace años que no juego. Y yo antes jugaba un montón. Me pasaba horas jugando aquí. Y bueno, esto es el piso de arriba. Porque hay unos pilares. Un poco extraño. Bueno, vamos a ir por esta parte. La verdad es que el pasillo está decorado bien, supongo. No está tan mal decorado. Entonces, por aquí tenemos un baño. De hecho, las habitaciones de Mepcity me parecen demasiado grandes. De las casas de Mepcity me parecen enormes. El baño. Esto sería una habitación principal. No un baño. Pero bueno. Si un poco que así han hecho las casas de Mepcity. Y bueno, un baño azul. Muy azul se ve. Y bueno, aquí hay un parque. Una sala de juegos, diría yo. Está chula. La verdad tenemos esto del 3 en raya. Y un tobogán. Bueno, no mucho que decir aquí. Porque hay césped. O sea, tú vas por aquí y te caes en el césped. Bueno. Hola. Entonces, vamos a seguir. Y esta es la última habitación de la casa. Que es completamente rosa. A ver, yo creo que aquí ya está un poco pasada con el rosa. Ahora me encanta el rosa. Pero no pondría una habitación toda rosa. Ahora me gusta más como combinar los colores. No que todos sean de un color, ¿no? Me gusta, por ejemplo, combinarla con rosa, amarillo, azul. No, todo de un mismo color. Pero bueno. No está tan mal la habitación. Está bastante grande. Que esto y yo serían como dos habitaciones. Si se pudieran partir, serían dos habitaciones. Me entendéis, ¿no? Espero. Así que, bueno. Esa es la primera casa. Bueno, la primera sí. Aunque es la última que he decorado. Pero bueno, la primera que hemos visto. ¿Qué os parece? A ver, vamos a estar puntuando mis casas. A esta casa, así como está decorada, le voy a dar un 7. Un 7 de 10. Es que me gusta, pero cambiaría algunas cosas. Sí. Así que, bueno. Eso. Y esta valla la puse de celda para que no se colara la gente. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Esta casa tiene un 7 de 10. Vamos a seguir mis casas. Bueno. La que hemos visto se llama La Fiesta. Poniendo casas. Digo, nombre a la casa. Bueno. Precioso. La Fiesta. Por eso tenía una fiesta. Porque era para hacer fiestas, ¿no? Vamos a continuar. Casa pequeña. Porque esta... Os juro que estos colores me recuerdan a Halloween. No sé por qué. El negro y el naranja me recuerdan a Halloween. No. Estaba obsesionada con las celdas. Bueno. Por aquí tenemos un salón. Esta es la casa más básica. Creo que esta la decoré para Halloween. Sí. Porque tiene los colores. Entonces, eso. Sí. Era para Halloween. Con este armario. De moco. Ay, sí. Porque hasta aquí tengo mi antiguo look. Mi antigua ropa de Halloween. Sí. Ay, me acuerdo de hacer eso. Estaba muy bonita. Con el pelo rubio. Bueno. Y... ¿Por qué hay un baño? ¿Por qué no hay baño? Y en vez del baño hay un trampolín. Y una pizarra. Es algo que nunca entenderé. Pero bueno. Ignoremosla. No hay mucho que ver que esta casa. Así que... Esta casa la verdad es que no me ha gustado. Le doy un... Le doy un 3. Un 3. De 10. Eso es lo que hay. Bueno. Continuemos. Quiero saber vuestra opinión de mis casas antiguas. Porque no sé. ¿Qué opináis vosotros? Decídmelo en los comentarios. Entonces vamos a ver. Esta casa no tiene nada. Así que nos la vamos a saltar. Colegio de Jimena. Vamos a ver esto. El colegio es un iglú. Muy normal. Entonces. Eso. Hola. ¿Por qué no hay nada? ¿Lo habría borrado o no? ¿O nunca lo habría hecho? Es que no me acuerdo. Os prometo que no me acuerdo de esto. Yo creo que nunca la hice al final. Y además. Esto no sería buena forma para un colegio. De todos modos si lo hubiera hecho. Pero bueno. Nada. Supongo que tenían planes de hacer un colegio. Pero nunca lo hice. Nunca lo hice. Así que continuemos. Nos quedan. Tres más. ¿Cuántas casas tengo? Casa prefabricada. Vamos a ver. ¿Por qué les he puesto? Naranja y negro a las casas. No lo entiendo la verdad. No me acuerdo de hacer esto. Yo nunca hubiera puesto esta pared en ninguna de mis casas. Pero no sé. Es un poco extraño. Porque es todo rojo y azul. Ya hice aquí. Bueno. Me encanta la banana. Precioso. El salón. Bueno. No está tan mal. No son mis colores favoritos. Pero. No sé. Me gusta cómo están colocados los muebles. ¿Qué estantería es esta? Tan pequeñita. Bueno. Continuemos. Esta es la cocina. Porque hay dos freidoras. Nunca los abrimos. ¿Esto qué es? No sé. ¿Y por qué hay una pizarra en la cocina? Yo criticando mis casas antiguas. Se tendría que llamar así el vídeo. Porque más que viéndolas las estoy criticando. Pero bueno. Una basura roja. Y una habitación. Con camas de coches. En si no está mal la casa. Me refiero colocado los muebles. El baño. Pero lo que no me conviene son los colores. Perdón si os gustan estos colores. Pero es que no son mi estilo. Así que no sé por qué puse estos colores. Pero bueno. A esta casa. Ay. No le he dado puntuación al colegio. Bueno. Al colegio. Que no es un colegio. Pero. Al colegio no habrás. Por los colores. A ver. ¿Qué colores los puse? Los voy a dar. Un 4. Le voy a dar un 4. Aunque no esté terminada. Solo me voy a basar en los colores. Y a esta casa. Prefabricada. Le voy a dar. Le voy a dar también un 4. Porque me gustan. Como está. Como. Echa. Los muebles. Pero lo que no me gustan. Son los colores. Así que. Vamos a continuar. Con. La siguiente casa. Que es una casa roca. Igual que Patricio. Sabéis quién es Patricio. ¿No? Tengo visto abajo. ¿Qué es esto? Bueno. Esta casa es bastante extraña. Por la forma. Digo. Bueno. Es que era una casa roca. Pero eso. Un comiador aquí en medio. Con. Dos sillas. Y una basura al lado. No sé por qué puse eso. La verdad. Por aquí. Esta sería como la. Cocina. Entre comillas. Porque. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Y porque hay un contador aquí. Suelto. De la cocina. Y bueno. Sería esta. La habitación. Literal. El baño. El otro año. La zona. La zona de juegos. ¿Qué es esto? No me acuerdo de hacer esto. Pero. No sé qué es esto. La verdad. Cosas extrañas. A esta le doy a. Le voy a dar. Doliéndome. Un 1. Le doy un 1 a esa casa. Por no darle un 0. Le voy a dar un 1. Continuemos con. Esta que es. Casa del árbol. Esta es la última casa que tengo. Estaba obsesionada con estos colores. Tres casas. Ya llevamos con estos colores. ¿Y qué me pasaba? Con estos colores. Supongo que las habré pintado un Halloween. Porque. De verdad que estos colores me recuerdan a Halloween. A vosotros. ¿No? A mí sí. También. Puse naranja. Y negro. Esto es muy extraño. Porque aquí no hay nada. La mayoría de las casas no las he terminado. Creo que. Dos o tres tengo terminadas. No me acuerdo. La primera que hemos visto. Y la prefabricada. Las restas están como incompletas. O vacías. No sé. Esto está lleno de galleta. De papel de galleta. Y suelo. Pero ahí veo algo. Bueno. Antes vamos a entrar a esto. Aquí solo hay una estantería de naranja. Aquí solo hay una. Un banderín. ¿Qué es esto? Y bueno. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es? Un colegio. Pues no sé por qué hay un colegio aquí. Si yo tenía previsto hacer otro colegio. Pero bueno. Ignoramos el hecho de que hay un libro frotando en la nada. Entonces. Aquí otro libro frotando. El colegio fantasma. ¿No? Hola. Qué cabezona. Oye. Mira. Ay. Qué cabezona soy. Así que. Bueno. Y aquí se supone que no hay pizarra. En la otra casa. La pequeñísima tenía una pizarra en el baño. Pero en esta que es el colegio no hay pizarra. Es que. No lo entiendo. Y bueno. Pues eso. Qué colegio más extraño. Lo siento. Pero a esta casa le voy a dar un 2. 2 de 10. Así que. La mejor casa. En mi opinión. Que hemos visto chicos. Vamos a salir de aquí. Ha sido la primera. Yo creo que sí. Porque. No sé. El resto están como. O incompletas. O no me gustan los colores. Así que. La mejor ha sido de estas. Sin duda. Sin duda ha sido de estas. Así que chicos. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este vídeo. A vosotros. ¿Qué os ha parecido? La verdad es que. No me acordaba de haber hecho ningún. Una de estas casas. Bueno. Esta sí. Porque. Hasta he grabado un vídeo. Que. Bueno. Más de dos vídeos. Creo. De haciendo esta casa. Pero. De los primeros vídeos de mi canal. Así que. Fijaros. Desde cuando. No veo esto. Pero bueno. A esta casa que le pusimos. Le pusimos a 7 de 10. Bueno. Ni tan mal. Así que. No sé por qué me estoy moviendo tanto. Vamos a dejar hasta aquí este vídeo. Vamos a despedirnos aquí. Así que. Espero que os haya gustado mucho. Y pues. No sé si vuelvo a subir Mec City. La verdad es que. No sé. Porque. Quién sabe. Si alguna vez os sorprendo. Con un vídeo de Mec City. O yo que sé. Así que. Hasta pronto chicos.